No monta, rayando a lo de la ser De la ciudad, de su riqueza Hasta el fin del amanecer Yo también, de pie de tierra Dando vueltas como cáncer No te lo puedes perder ¡Ahora! Hola, ¿quién quiere que las beso? Cuando la noche espalda la luz Y es de a partir de las tres Oiga, ¿qué es lo que dice la historia?